Voy pintando los colores Voy pintando los colores ¡Ay mírame, mírame, mírame! Voy pintando los colores Voy pintando los colores En la lluvia voy pintando en la lluvia En la lluvia Hoy pintando en la lluvia Seis a peat en la lluvia Blending together Brighter than bright Voices from me Bareful and tall Leading to me Their own songs I hear the message in the air Imagining the pictures They wanted to share Inspired on all the mirrors and tears Love is the color Reaching away And the clouds rolling Oh, there the clouds rolling And the storm begins Over us and over us I'll keep on playing together Letting in the rain Over a door Bier Breaking the authent evidence Paint in the rain Printing in my heart Out of the brown Leading to me Using the light Gownik red Burning away In my crown ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!